Bueno, porque se murió uno de ellos, entonces le hace una mena Está ocupado No, pero este es mejor que este No, este es el otro, toma, marido No vale, tú lo viste a este, vale A este A este Nosotros no vamos ahí parados Dos piernas, vale Este se lo llevo a relajar